Buenos días, señoras. Estoy muy emocionada de estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Ustedes saben que estábamos acostumbradas a vernos cada semana, pero ahora con todo esto, pues no hemos podido reunirnos. Pero esta semana va a ser de bendición para nuestra vida y yo creo que necesitamos orar, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a empezar con las manualidades que van a ser tres distintas esta semana, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Avento Padre Celestial Jehová, te damos gracias, señor, por esta bendición que nos das de estar esta semana unidas, aunque sea por estos medios. Te pedimos, señor, que bendiga a nuestra familia, que nos dé salud, que abra nuestro corazón, para que todos los devocionales que veamos durante esta semana se queden en nuestra mente, en nuestro corazón y lo llevemos a cabo. Te pedimos, señor, que bendigas este tiempo a nuestra familia, señor, y todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues nuestra primera manualidad va a ser esta pequeña macetita. ¿Les recuerda a alguien? A Frida Kahlo, ¿verdad? Bueno, pues las flores representan como un jardín. Recuérdense que el tema de hoy es Isaías 58.11 y es un recordatorio. Pues lo voy a leer otra vez, para que lo tengan en mente. Es, Jehová te pastorará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas nunca faltarán. Entonces, cuando Jehová nos riega nuestro jardín, ¿qué pasa? Florecemos. Entonces, todas las manualidades que vamos a hacer esta semana van a ser así como con un toque de jardín, de florecitas. Y las maestras que vamos a hacer están un poco pequeñas. Pueden poner un cactus o lo pueden usar para poner los lápices. ¿Ok? Y lo que vamos a necesitar, en las bolsas que van a recibir, va a venir una macetita. Van a recibir una bolsa que trae pintura en pequeños contenedores, como estos. Hoy vamos a utilizar el negro nada más. Y lo primero que vamos a hacer es con nuestra brochita, vamos a abrir nuestra pintura negra con mucho cuidado. Y vamos a pintar solamente el borde de arriba, todo el contorno de la maceta, pero nada más lo de arriba. Todo lo vamos a pintar de negro y por adentro también. ¿No? Nada más una franja, por afuera y por adentro. Lo vamos a dejar secar. Se va a ver así, ya, todo negro. Después, en nuestra bolsita, viene un pegamento. Y también vienen florecitas. Vienen de diferentes tipos. Vienen estos que son como hechas de plástico. Y estas que son de tela. Van a venir de las dos en su bolsita y ustedes pueden elegir la que quieran. Yo utilicé solamente estas de plástico pequeñas, pero ustedes pueden poner estas y en medio poner una de plástico. ¿Ok? Esto ya es de acuerdo a su gusto. No tiene que ser exactamente como está el ejemplo. Pero van a poner una gotita de pegamento en cada flor que quieran colocar. Ponen la gotita y la colocan. Tienen que llenar todo el espacio del frente con flores. Las que ustedes elijan. Después, también en nuestra bolsita, va a venir un marcador. Con el marcador, vamos a trazarle su carita. Que son las cejas. Los pelitos en medio de la ceja. Los ojos con las pestañas. Está muy sencillo. Son simplemente líneas. No tienen que ser grandes dibujantes para poder hacer esta cara. Nada más, son dos arcos la ceja. Son cuatro palitos en medio, que es como que une la ceja. Dos arcos simulando los ojos. Las pestañas son líneas. Y la boca. En sus hojas, en sus bolsas, van a venir unas hojas donde va a estar la foto de la manualidad ya terminada. Para que ustedes también se estén viendo cómo les debe de quedar. Pero si no, nada más lo ven, otra vez lo ponen en el Facebook. Ya, van a ver. Y pues esto es todo nuestra manualidad de hoy. Gracias, espero que lo disfruten y nos vemos mañana.